Bueno, pero este no lo hicimos ya. No, mira, Sol y Bella. ¡Como me Sol y Bella! Mira, la porta. Mira, tienes lo que dice. ¡Como me Sol y Bella! Mira, tienes el castel a la vez que va. Las ruinas, ¿no? Sí, ahora vi algo. Se acaba. La rega pone hacia la izquierda. Sí, ya lo sé. Ahora tengo que tirar a la derecha. Ahora tienes que sacar la casa del tío Jepito. Ahora te lo he hecho. Mira qué depósitos de vino. Para decirte, ¿denta de...? Ah, no vino. Pues al freno soy. Sí, al freno soy. Nosotros no. Porque está cerrado y no respira. Ya tenemos dos pueblos más. Por la puta cara. ¿Han pasado? Te das cuenta, ¿no? ¿Cómo me estoy ganando el 40% de mis derechos de apartheid en España? De car... De... De... No. Ah, el semafórico con la plaquita sola. Y el alentamiento. Ahí está. Ah, exacto. Ahí está. Eso. Exacto. Y lascladas en el 18, ¿no? Todo abierto. Todo... A veces tengo que cerrar un poco porque si no me sale mucho cielo y me sale lo de abajo. ¿De acá qué? Saca y nos saca el cielo. Si saco para abajo cariño.